Hay edificios impresionantes por todas partes. Los hay raros, maravillosos, llamativos e imponentes. ¿Pero qué es la buena arquitectura? El arquitecto chileno David Basulto, residente en Berlín, es el fundador de ArcDaily, la plataforma de arquitectura con más éxito del mundo. Su libro, The ArcDaily Guide to Good Architecture, establece los criterios que debe cumplir la buena arquitectura. La arquitectura debe ser resiliente. La buena arquitectura debe ser resiliente y soportar el mundo tan caótico en el que vivimos. Debe ser inclusiva y no hacerse para el ego de la persona que construye el edificio, sino que debe servir a todos los que lo vayan a utilizar. Debe ser inclusiva, pero al mismo tiempo tiene que ser bella. Esta es la Galería James Simon de la Isla de los Museos de Berlín, diseñada por el arquitecto británico David Chippefield. Inaugurada en 2019, complementa los edificios históricos que la rodean y sirve de entrada común a los museos. La buena arquitectura es duradera. Este es un edificio que respeta los estilos arquitectónicos de las edificaciones aledañas, construidas a lo largo de un siglo. Respeta sus proporciones y materiales. Hoy parece brillante y nuevo, pero en unas décadas más, se mezclará y adquirirá pátina gracias a los materiales que se utilizaron y tendrá el mismo aspecto que cualquier otra parte de la isla de los museos. La Haus Zex en Berlín es obra del estudio de arquitectura Sauerbruch-Hatton. Su inusual fachada refleja el entorno, creando una armonía con los edificios vecinos y no solo en cuanto a la forma. La buena arquitectura es holística. El arquitecto Juan Lucas Jung nos muestra qué hace especial este edificio residencial. Los balcones sirven también de entrada a los apartamentos, por lo que basta con una pequeña escalera en el interior. Los espacios grandes tienen pocos pilares. Y las ventanas pueden abrirse completamente. Aquí tampoco hay paredes. Esto hace la planta extremadamente flexible. Es algo que destacamos en el libro, porque este edificio pueden heredarlo muchas generaciones. Lo pueden reconfigurar para diferentes usos sin gastar mucha energía y sin recurrir a grandes demoliciones. Este aparcamiento de la capital danesa, Copenhague, no es solo para automóviles. El tejado también incorpora un parque, un lugar de recreo. La buena arquitectura es considerada. El Maggie Center de Leeds en Reino Unido es una clínica de rehabilitación para enfermos de cáncer, un edificio diseñado para ayudar en el proceso de sanación. El edificio, mediante un uso muy inteligente de los materiales y la ingeniería estructural, parece un árbol. Eso te hace sentir como si estuvieras en un bosque, cerca de la naturaleza. Algo que te da protección y te fortalece. Pero los edificios interesantes no siempre tienen que construirse de cero. En Grecia, un antiguo almacén de vino se convirtió en un hotel. La buena arquitectura es inventiva. La recién restaurada Neue National Gallery de Berlín también sigue este principio. El ícono arquitectónico de los años 60 de Ludwig Mies van der Rohe se ha modernizado delicadamente. Me gusta mucho esta frase de un arquitecto estadounidense que dice El edificio más sostenible es el que ya existe. Esta es una tendencia muy importante en nuestras ciudades. Ver qué edificios tienen valor y, tal vez, invirtiendo algo más de energía, darles una nueva vida para que perduren y se utilicen no solo en la próxima década, sino de forma permanente. De vez en cuando, la arquitectura se aventura en terrenos completamente nuevos, como este restaurante submarino del estudio Snyöta en Noruega. Una obra maestra submarina. La buena arquitectura es innovadora. Una visión diferente. Este puente neerlandés no se arquea sobre el agua, sino que la atraviesa. Y esta casa en Italia se hizo con una impresora 3D. Esta casa parece orgánica porque está impresa en arcilla. En cierto modo, podríamos pensar que crece desde la tierra, combinando la tecnología moderna con una técnica de construcción ancestral. Que un edificio se considere hermoso o feo es, sin duda, cuestión de gustos. Pero cuando se trata de calidad, David Pasulto asegura que se puede evaluar objetivamente.